Hace dos semanas nos dimos a la tarea de sembrar unas semillas de pepino y unas semillas de calabaza. En esta ocasión te voy a mostrar el avance que han tenido esas semillas, la germinación y cómo va la planta. Te invito a que me sigas en este video. Hace dos semanas aproximadamente subí un video sobre la siembra de pepino y unas semillas de calabaza. El día de hoy en este video te voy a mostrar el avance de esas semillas para que mires que han germinado con total efectividad. Estas son unas pequeñas plantas, tienen una altura de aproximadamente unos 10 centímetros y se encuentran muy sanas. Lo que miramos ahí en su pie es un abono que acabamos de aplicar para estimular el crecimiento. Ya que queremos que se desarrollen bien y alcanzar un crecimiento un poco más rápido. El abono que se aplicó es un abono granulado que aquí se le conoce como urea. Tiene alto contenido de nitrógeno lo cual va a estimular al crecimiento de la planta. Este abono lo puedes aplicar en cualquier tipo de planta como árbol. Es muy efectivo y tiene efecto inmediato. Y ahora más con las lluvias se va a disolver mucho más rápido y vamos a ver el resultado en pocos días. Cuando la planta toma el abono se pone de otro color, cambia una coloración más oscura en sus hojas. Lo cual quiere decir que tiene un poco de más fuerza la planta, la cual le va a ayudar a desarrollarse con mayor rapidez. Como podemos darnos cuenta, toda la semilla que plantamos se germinó y no hubo ningún fallo. Si no has visto el otro video de la siembra, estará en el canal por si gustos ir a verlo. En el cual explico como se realizó la siembra, el espacio que se utilizó para plantar cada semilla. Y recuerda que en cada pozo pusimos tres semillas. Eso fue para garantizar que nacieran y en este caso nacieron dos. Aquí nacieron las tres plantas. Y mira, este es el resultado de la siembra que realizamos hace dos semanas. La semilla germinó en cinco días más o menos. Y desde que germinó la planta ha crecido con ayuda de la lluvia que no ha dejado de caer. Y aquí está el resultado. En caso de que no tuviéramos abono, no podemos, o que no tuviéramos algún otro fertilizante, no hay ningún problema. La planta continuará su crecimiento sin ningún problema y dará frutos de igual manera. Estas son plantas de pepino. Que en poco tiempo nos estarán dando flor y posteriormente nos estarán dando fruto. Hago este video con la finalidad de que tú también lo intentes en casa, ya que estas plantas de pepino, tú las puedes tener en maceta sin ningún problema. Ya que ocupa muy poco espacio y ocupa muy poca atención. Mira, el resultado de una siembra de dos semanas, te invito a que lo intentes y que no pierdas esta oportunidad de cosechar tu propia fruta o tu propia verdura en casa. Y más que nada de que vivas esta experiencia de cultivar y prácticamente con nada de dinero porque la semilla misma nosotros la vamos obteniendo. También en el video te explico cómo hacer para que la semilla tenga efectividad. Entonces mira, este es el resultado. Y en un próximo video te estaré mostrando cuando estas plantas comiencen a echar flor, que va a ser muy pronto ya que esta planta es muy prematura. En poco tiempo da flor y posteriormente estará dando pepino. Nos vemos en el próximo video. Gracias.